¿Ya? Empieza tú, ya. Papito, no, no. Felizmente, dale gracias a nuestro señor Redentor por estar otra vez reunidos con la familia compartiendo un suculento de almuerzo preparado por el chef Omar ¿Ya? Yo Gustavo también. Julia y Omar. También, también, también mi suegra. Todos hemos intervenido y queremos compartir estos momentos inolvidables que siempre quedarán en nuestros corazones. Ahora de retorno a Lima de Rondón, perdón, a Estados Unidos a su centro de trabajo y los chicos al colegio ¿Ya? Cállate, Mica. Está ahí, hijita. Entonces, queremos de que regresen a su retorno felices y contentos de haber disfrutado lo máximo el tiempo corto de la fe en Lima. Gracias. Gracias, Gustavo. Ahora tú, tú, Sonia. Así pues, así vamos. Estoy empezando ahí porque tengo la grabadora nomás. Sí, está. Ah, ya. ¿Qué es el grabador? El video. Ay, ya. Mica, Mica. Ay, yo quiero dar las gracias y decirles que me dejan satisfecha y copiar a la vez, pero la he pasado bien al lado de mi hijo, de mi nuera, mi esposo, mis nietos, mi hijo, claro, me dejo a venir más tarde. Pero ahora estamos el último almuerzo aquí en Lima para que lo tengan siempre de recuerdo y siempre revivamos estos momentos de familia porque esa es la familia. Así se vive la familia. y muy agradecidos con todos los que han participado, familiares, tus padres, Sonia, tus hermanos, todo lo que nos han permitido este momento de alegría y que ahora siendo el final, pero igual me siento feliz y le doy gracias al Señor y le doy gracias a la vida por haberme dado los chicos que tengo. Gracias, hijito, Omarcito, tú sabes cómo cómo te quiero y por favor con Sonia y tus hijos siempre un lazo bien fuerte. Es todo. Gracias, gracias. Ahora voy a hablar de otro. No tiene que verla. Sí, yo ya no sé sentir. Gracias. O creo que yo ya no me vas a ver. Tampoco me vas a ver. Ya comenzaste. Gracias. Claro, no puedes decir gracias. Claro. Cami, empieza tú. Ya caminé. Ya caminé. Ya caminé. El amor de todo, Mi y Yuna estamos agradecidos para estar aquí con la familia y por todos, mis primos, tías, tíos, todos los suegros, todos los suegros, todos los suegros, y espero venir aquí muy pronto. Ya, mi amor. y yo, no te voy a ir. Ahora toca la mica, ahora toca la mica ya. A ver, tú la mica. Gracias. Gracias, Vita. Junior. 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 Bueno, no olvides mi gente y mío, ya saben los sentimientos que tengo por mi familia, por la familia marketing como la mía y más sobre todo me sentí muy apoyado cuando me apoyaron a mi familia cuando sucedió el COVID Fue uno de los momentos que se mostró más el amor, la unión que hay Siempre voy a estar viendo mis sobrinos y espero algún día también ir visitarlos Pronto, pronto Con mi casita más grande, con Fernanda, con mi hija también Y nada, les deseo un buen viaje y... Gracias Gracias, gracias Ahora Caro va a decir gracias, ¿no? ¿Cierto? ¿Gracias vas a decir? ¿Sí? Carita me habla inglés Claro, estoy con mi familia, dijo, hermano, estoy con mi familia Ok, no, yo lo puedo, por todos Bueno, siempre los días que en Perú son las más felices de mi vida, siempre, con la familia Retenaránlos todos Bueno, las pedidas son tristes, pero esta vez me voy con sentimientos muy encontrados Y muy lindos a la vez, porque aparte que Sonia está feliz Sí, mis hijos están felices, es lo más, lo que más, lo que más, las otras veces no estaba, no sentí que están tan felices Más con conociendo, pero ahora los sentí felices A Yula, a Camila y a Caro también Más arriba, Sonia Y, este, eso es inolvidable Si ellos son felices, nosotros, obviamente, somos felices Y, este, es algo, es algo indescriptible, ¿no? Como me gustaría que estén todos juntos Viviendo, ¿no? Viviendo juntos, pero Estamos siempre unidos Y me voy con mucha satisfacción O sea, vamos a hablar más seguido De repente, Camila, que voy a venir sola con mi hijo O sea, ya, ya hay más ¿Cómo te diré? Más posibilidades De estar más, venir más seguido O que mi mamá vaya para allá Así es, o que nuestros familiares vayan para allá Así es, gracias por todo Y siempre en contacto Sonia Pues yo agradecer a Dios, primeramente, ¿no? Adiós y, y feliz de verlos a cada uno de ustedes Pues me voy, me voy feliz y me voy triste a veces Pero, pero bueno, pero feliz, gracias a Dios Y solo espero a Dios mediante regresar el próximo año Gracias, gracias también por, 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 por el hospedaje Por la rica comida que vamos a disfrutar, que se enfrían Gracias Y, bueno, gracias por todo Y yo, como yo, mi nieto, mi único nieto Tú eres mi único nieto o no Y yo, mi nieto, eres mi único nieto Y yo, soy el único nieto Sí, pues dile Gracias por la comida, mi amor Gracias Gracias, pi ¿Así nos vean? ¿Así nos vean? Sí, es la verdad.